Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Y luego no le voy a decir, oye, que en ti no te lo hicieron Pero luego no le voy a decir, oye, que en ti no te lo hicieron Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren Quítate, perico, que ahí viene el tren Si yo llego a saber que el perico era sordo Perico, 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 por sordo Robando el tren, pobre perico Si yo llego a saber que el perico era sordo Oye, que en ti no te lo hicieron Llego a saber que el perico era sordo Pa' ver el tren y robando a perico Si yo llego a saber que el perico era sordo Si perico, man, buen perico, man, buen perico, man Bar and el tren, por sordo Tomando el tren, pobre perico Si yo llego a saber que el perico era sordo Oye, que en ti no te lo hicieron Epa, perico De pa' alante, perico, juega Gracias por ver el video.